Tú, llegaste a mi vida para enseñarme Tú, supiste encenderme y luego apagarme Tú, te hiciste indispensable para mí Y, con los huevos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando camino en otra parte Mientras no fue el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Y, con los huevos cerrados te seguí, que pedí Las cosas no suceden porque así No eres la persona que pensé, que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Y, con los huevos cerrados te arrepientes Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Buscando camino en otra parte Y, con los huevos cerrados te arrepientes Mientras busco el tiempo que perdí Buscando camino en otra parte Buscando camino en otra parte Y, con los huevos cerrados te arrepientes Mientras busco el tiempo que perdí Y, con los huevos cerrados te arrepientes Y, con los huevos cerrados te arrepientes Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Y, con los huevos cerrados te arrepientes ¡Vamos instagram! ¡Vamos, Ad committee! Si tú estás seguro de que no te vas a caer, de que no vas a hacer nada raro ni nada malo, puedes hacerlo, tú puedes. Hay que confiar, ¿viste? Nacho, bien hecha la tarea de Adriel, ¿cierto? Fue muy, muy divertido, la pasamos súper bien y yo creo que ambos aprendimos muchísimo, entendimos también que todo esto se trata de una experiencia linda y de divertirnos y de sumarnos nuevos momentos y creo que es algo que a mí no se me va a olvidar nunca en mi vida, era ese paseo en bicicleta por el aire y conocer nuevos lugares también de esta maravillosa ciudad. Gracias Adriel por esa oportunidad de compartir contigo, de transmitirte algo positivo y de que tú también me dieras algo positivo de tu parte. Gracias, muchas gracias. Gani. Espectacular, yo ni me enteré que estaba ni nervioso ni miedoso, porque eres todo un profesional desde el día uno. Adriel canta impresionante, me encanta siempre, siempre, siempre como tiene esos momentos de modular la voz, como me desconecté totalmente de la versión original. Pude pensar directamente en es Adriel quien está cantando y haciendo suya esta canción, cuando eso pasa, pues tienes un gran campeón aquí, así que yo no sé qué va a hacer Nacho, pero este niño es extraordinario. Gracias. Gracias, Gani. Andrés. Es increíble, Adriel, que a tus 10 años tengas precisamente eso que estaban entrenando, ese equilibrio y ese control. Verte en el escenario, cómo te mueves, cómo manejas tu espacio, cómo utilizas tu cuerpo. No solamente es muy rico escucharte, es muy rico ver cómo acompañas con la música tus movimientos y hace que sea muy dinámico y que sea muy interesante de ver. Y si a eso le sumamos las apoyaturas que haces, los finales que les haces a las frases, el buen gusto que tienes para escoger esos recursos que utilizas, hombre, eres un profesional en miniatura. Es muy impresionante lo que logras en el escenario. Yo tampoco me enteré si estabas nervioso o si estabas asustado, porque por ningún lado se sintió.